Muy buenas primicos, continuamos con esta serie, este es el capítulo 2, así que si no has visto el capítulo anterior te recomiendo que vayas y lo veas Ya que en el vídeo anterior no lleguemos a la meta de likes, lo dejamos en este vídeo en 600 likes antes de 3 días Y tenéis un nuevo vídeo de no llegar, lo subiré en la próxima semana Nada más que deciros, os dejo con el vídeo Son dos, loco, corre, corre, ¿estás matado? Son dos, corre, tres mejor dicho Y vienen con los W, no llegamos, yo no llego Yo si llego, yo si llego Yo no llego, David ¿Se te han visto? Si Véntate dentro, si eso No puede Estás muerto, David Estás muerto, también Muerto, también Nice, nice, nice Tú tienes que ir para casa, rápido, eh La arma, la arma, los semi, los semi Sí, sí ¡Bum! Que van a venir los otros Vamos, para casa, para casa Como ya sabéis, nos movimos de zona, así que tocaba mover el luz Para ello, utilicemos un globo ¡Madre mía! En la puerta, loco ¡Que no, David, que no! ¡Abre, bro! ¡Ves, ves, piloto! ¡Ew! ¡Everest! ¡Ew, Everest, loco! Ahora le he dado una gran... Voy a picar en madera y ahora le he dado grande a esto para arriba O algo, yo qué sé O le pones los... ¡Tenía que motosierra, loco! Tengo un tío delante, David Un lobo Le dispara a otro, lo ha matado Le da una Creo que es el que maté, eh Son dos, son dos Estoy muerto Estoy muerto, eh Me ha pegado ¡Uuuh, qué monstruo me ha pegado! Me ha matado, eh Vale, vale ¿Vale, Héctor, es que corre? No, ahora sí Ahora no ¿Lo tengo aquí delante? Me ha matado, ¿no? Me aguanto Vale Lleva dos Otro arriba, son tres, son tres Son dos más Hay uno encima del techo Muertos del techo con Python Queda uno dentro con Hashi No lo veo al otro Dentro, dentro de la tarjeta Los van llanos, David Escucho, está por arriba Vale, ahí hay uno muerto Justo encima ¿Vale? ¿Alguien por fuera? No me deja mutearlo, vaya Uno arriba, creo, eh Queda el Hashi Vale ¿No tiene una piña? Muerto No, ¿cómo no se muere? ¿Cómo no se muere, tío? Vamos a prendernos la jeringa de una, tío No sé cómo no lo he matado Estaba tocadísimo Tú le has dado un tiro Y el tanque está ahí Lo que no sé es si está disparando A este edificio o a qué Si es a qué Me la pela Si es este Problema What do you think, guys? Que me veo una mocha, ¿verdad? Puerta cerrada Me voy Me voy No quiero saber Nada Estáis esperando a que me la haga Como le he quitado la tarjeta Están esperando a que vaya a hacérmela No os preocupéis Que ya voy Que las tarjetas no llevo Pero llevo otra cosa para vosotros ¿Dónde vas con esas balas? Con cinco sobras, hombre Me sobran cuatro Porque antes de pegar una Ya me van a matar Si están campeando Pero si no están campeando Vuelvo Vuelvo Con las tarjetas Y me la hago Cuerpo Si quedáis más de una hora, loco No pasa nada Una hora creo que lo bajaron a media No sé, pero aguanta Ahí el cuerpo Estoy aquí, eh Ni en silencio Oh What the fuck No, ¿pa' qué la ojiste? ¡Ah! ¡Te he visto! ¡I see you! Oh 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 Haber estudiado, loco Que yo estudié No me dé la última ¡No me dé la última! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambia de un AK! ¡Madre mía! ¡Qué desperdicio de tarjetazo, loco! ¡Qué desperdicio de tarjetazo, loco! ¡Está a ti quieto! ¡Está a ti quieto, bro, ¿eh? ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¿Qué? ¿Venías corriendo? ¿Has visto ahora la MP5? ¡Ya! ¡Y ya corren, ¿no? Próxima vez... ¡Uh, estáis quieto! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Llegame mi bol y me tiré, mis amigos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Llegame su bol y me tiré! ¡Llegame mi bol y me tiré! ¡Quiero hacer un paso y mierda! ¡Ok, ok! ¡No saldrá! ¡Ok, saldrá! ¡Suscríbete! ¡Scríbete, amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Hostia, que va a dar un aire dros un huevo! No me jodas que me va a dar otra vez basura, tío ¡Ahora me da la garaje! ¡Oh, oh! ¡Dos garajes! ¡Madre mía, tío! ¡No veo ahí la caja! ¡Oh! Un aire dros ¡Ya tenemos dos! ¡Ha respaneado, loco! ¡El launcher! ¡Otra vez! ¡Lol! ¡Los Han llegado a plantar! ¡I'n coming! ¡Mira, por dios! ¡Aquí van! ¡1,2,3! ¿Dónde? ¡Aquí en la antemía! ¡Atrás! ¡Pero cuánto! ¡Ehhh! ¡Hola! Me ha dado triple mocha con un smg de dais Si Me rusea eh Como flipa con un smg de dais Loco Si si que mi cuerpo esta No lo creo No lo creo Que ha pasado Me ha cargado de cheto No viene a por mi No 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 me ha cargado Como no Primer contacto con un cheto en el servidor Mira 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 Cerca Uno muerto Tiene AK eh Muerto otro AK Me ha caido desangrado tío Me ha metido dentro eh Mira AK El otro es del AK Lo looteo eh Vale vale Hijo de puta me ha pegado mucho Ha levantado otro Hola Dispara raro eh Es cheto eh Vale están los dos ahí Son dos son dos eh Si si es cheto Sale disparando loco Están subiendo por arriba eh Lo tiene ya casi arriba Y el otro en el armario Por detrás te va el otro Están los dos en la cima Andan a matar el pavo ese Están los dos Muerto uno Vale el otro te está subiendo Por donde tú ibas Por donde tú has subido Por donde tú has subido Por ahí va el tío Está justo donde has matado el pavo Ahora mismo Muerto también Nice Vale Se van a picar Van a salir de aquí Se están haciendo los Los locos eh Tiene otro corriendo Por abajo Por 130 Pesado tío Ya te mato eh Se va corriendo Se va corriendo Se va corriendo Aquí está saltando uno Muerto uno Y muerto otro Vale Este está comiendo ¿Dónde está luteando? Muerto uno Me da una Puede lutear bro Tiene uno ahí abajo Ven 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 Tiene mucho Ya 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 He dado una Va con arco Lutea lutea Este aquí abajo Loco Van lleno No está subiendo nada Que es para arriba Por delante viene uno Lo veo Lo veo Me da detrás de la tierra Loco De la S No piques No piques Me da mochas Uno reventado Uno lleva dos mochis Cuidado Cuidado El de la casa abre derecha Se abre más derecha El de la casa Se abre más derecha Se abre más derecha Buah En uno de prefire Me ha metido Loco Tío Yo no me lo doy Es que los hidro Va a ser Si quisimos coger Está en mi cuerpo Es cheto tío ¿Lo habéis visto? Tras hablar con los administradores Los pavos se desconectaron Del servidor Así que Ya podíamos jugar Un poco más tranquilo Vale El armario está ahí Tío Uoló Cierro eh Vale un poco Hijo de puta Lo tienen todo metido en LUR ¿Si? Si Si Tienes que hacer ahí un cuadrado Tienes que hacer ahí un cuadrado Tienes que hacer ahí un cuadrado No No Ya grifeado Ahora demoremos No Hay gente fuera eh No hermano No es saltando No tiene armario Es un armario Estoy con la puerta La puerta de armario y estábamos dentro. Metal, metal, metal... Oh, oh, oh... ¡De vuelo, eh, David! Ahora lo vais a llevar. ¿Había utilizado? No has visto lo que hay, no? No, 600 de azufre. Y la explosiva que ya lo tenemos. Vale. Sí, ahí lo tenemos. Está abierto. Pues coge. La azul. Y bueno, como en el vídeo anterior, os dejo un poco de spoiler de lo que vendrá en el próximo vídeo. ¿Cuánto ya lo han dejado? No me shaw. Vale. Cuidado, bro. ¿Dónde estoy yo, eh? A ver, el bidón grande está armado. Izquierda, izquierda, izquierda. Ya, ya te lo vas a encontrar. ¿De cara? Se ha tirado en la escalera otra vez. Aguántale. Aguántale, aguántale. Aguántale, aguántale. Lo saldo. Oh, loco. Tienes mucho, eh. Va, el huevo. Es cheto, es cheto, es cheto, es cheto. Ha dado triple G también. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like. Suscribirte si aún no estás suscrito. Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. Chau.